¿Qué cara más dura tiene? Estaba yo tranquilamente y ahora que no tiene blusa y que se la tengo que planchar. Pues nada, a planchársela. Vamos a ver. Hola Eduardo, gracias por haber venido a mi casa. Pues aquí, me has quitado del almuerzo, pero con mucho gusto te voy a planchar la blusa. Eso, pero no pasa nada porque eres un super vecino, Eduardo. Ibas desde hace no sé cuántos años en el estruendo, más de 40. Desde el año 79. Desde el año 79 y luego también has formado parte... De la comisión de fiestas de San Fermín. Estas fiestas te gustan mucho, ¿no? Mucho, mucho. Desde las personas que lo viven ya días antes, con todos los preparativos, ¿ves? Donde la ropa ya la preparas, la mujer me dice... No, eso que tú tienes arte, lo tienes que hacer tú. Claro, porque hay que decir que ha sido sastre, ¿no? Efectivamente. En los últimos 38 años, en la Pela Castillo, en el número 6, sastrería Morales. Mientras planchas, Eduardo, que lo haces muy bien, por cierto, mucho mejor que yo. Bueno. Estamos escuchando esas ojoticas en la bajada de Javier. Esto es una tradición ya de hace 40 años, ¿no? Este año, en San Fermín Chiquito, que es cuando se empezó, hará 40 años. Empezó la familia de Jesús Blacue, que vivía en la Merced, en el número 2. Con el tiempo se pasó a la bajada de Javier. Tenemos unos pañuelos amigos de los almuerzos de la bajada de Javier. ¡Ah, mira qué pañuelo más bonito! Bueno, pues muchas gracias, Eduardo. Bueno, gracias a vosotros. Como no tienes nada que hacer y tienes banda sonora, te quedas aquí, planchando. Muy bien, venga. Ahora te saco todos los pantalones. ¡La plena de mi querer! ¿Pero qué es todo esto? Esto es un karaoke rural que sacó Juanito y sus amigos. Todos aquí, todos somos amigos. ¿Y vienes aquí con la letra de todas las canciones? Aquí tenemos antiguas canciones de mexicanas, tradicionales. ¿Y lleváis muchos años viniendo aquí a animar a toda esta gente? Antes estábamos en la estafeta, hay una esquina, pero ya se juntó demasiado un montón y ahora nos movemos por donde nos llaman, por donde la gente cante. ¿Vas a cantar tú? ¡Venga, queréis que cante! Luciendo el pañuelo rojo, alegre paplona está, pues llegan los San Fermines, que están de fama mundial. A las 12.06 de julio, la plaza cosi-historian, cuando tiran el cohete... Estás guapa, ¿eh? Estoy guapa, pero eso es porque me han planchado bien la camisa. Claro, claro. ¿Has visto? Bueno, pues ya estamos preparados para comenzar esta sección. No me lo puedo creer, pero si está ahí... ¡Modesto! ¿Qué tal estás? Dos besos. Modesto es corredor del encierro. Lo mío ya es demasiado, porque yo, debido a ya una edad tan avanzada que tengo, pues luego sacó entradas yo para los franceses, que se han ido hoy, para los otros, todos estos americanos. Yo, si llega el día 7, el día 7, el marceliano, y no estoy el marceliano, pues todos estos americanos, pues, y al final siempre hay alguno. No, ¿qué tal hemos visto a Modesto? Está, está Modesto, está. Y claro, yo es que lo vi mucho con toda esta gente de fuera, estos americanos. Por ejemplo, ahora mismo está Cinturión, es un amigo que ya se ha tenido que ir hoy, es uno de los mejores cirujanos del Monte Sinaí. Luego, un hermano de él es cardiólogo, también otra gran eminencia, que han comprado el piso de Noel Chander, en esta feta, han comprado el piso. Lo conocimos el pasado año, y que estaba mirando otro piso en la calle Estafeta. Pues el de bajo ya lo han comprado, que era el de Noel Chander, Noel, 50 años aquí, una institución, Noel, una gran persona, así, la hacía fiestas. Y el día 7, no, el día 6, en su piso habría, pues, 30, 20, 40 botellas de Montchandión. Dejamos este punto importante de la ciudad, donde se viven de manera intensa los sanfermines, y nos vamos a ir ahora hasta la calle Estafeta, porque quiero que conozcáis a una persona que durante 45 años ha hecho mucho por los encierros de Pamplona. Pero, ¿qué haces aquí, Eduardo? Si tenías que estar planchando, ¡qué fuerte! Bueno, pero ¿a quién tenemos aquí? A los pastores del encierro, y a José Miguel Araiz Rastrojo, ¿qué tal estás? Bueno, pues, como primer día, primer año sin correr el encierro, mucho mejor que antes. ¿Sí? Sí, relajado, y aquí con mis compañeros, estoy súper a gusto con ellos, pero vaya, ellos los veo con más tensión que la que tengo yo. Pero bueno, muy a gusto, hoy he estado viendo el encierro en la Estafeta, ha sido una experiencia que me he sentido tan nervioso como si me estaba corriendo, porque he visto a mis compañeros, he visto el ambiente que había abajo, la gente, los gritos, los he sentido tan de cerca, que pensaba que estaba abajo. Bueno, recuerdos a la memoria, pues, el agradecimiento de la gente que me han dado. Ha sido, por ejemplo, este año, lo más bonito que me ha podido pasar en mi vida. Porque vas por la calle y cada dos metros la gente te para. Gente que tú no has conocido y no conoces, extranjeros, de todo el mundo, de todo el mundo. Mis compañeros y gente que te conocen me dicen, por algo será. Entonces, esa es una parte de lo que es más me quedo con el agradecimiento de la gente y luego el agradecimiento de mis compañeros. Te emocionas, ¿no? Pues sí. Te tengo un cariño especial, Rastrojo, y por eso te quiero hacer entrega y por tu trabajo durante los San Fermines, de la pegatina de Supervecinos, de esta camiseta, que también es para ti, porque se la merece, ¿no, Rastrojo? Y a todos los pastores, esta otra camiseta, por vuestro trabajo todos los días. Hola, Rosa. Hola, ¿qué tal? Me ha dicho José Miguel que tengo que hablar contigo, porque eres una persona a la que le quieren mucho los pastores. Bueno, es que nos conocemos, los nueve años, estos son los novenos San Fermines que nos conocemos. Claro, pues están almorzando, vienen a cenar, cualquier rato, cualquier cosa que necesiten, pues para eso estamos. Y la verdad es que hemos hecho mucha afinidad con todos. Y ya ves que son pura emoción y son muy buenas personas. Por esos nueve años que estás ofreciendo ese apoyo a los pastores que se lo merecen después de la faena y del trabajo tan duro que han hecho. Un aplauso para Rosa. Hola, buenas. ¿Qué? ¿Cantamos otra? Buenas, buenas, buenas. Tampoco canto tan mal.